¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva visión de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate de X Estamos aquí con Charizard, con Dark, con Spectre Estamos liados aquí también con Absolut, ¿por qué no? Está aquí Absolut también, aunque no nos vaya a acompañar en el día de hoy Vamos a ir hoy al bosque... al bosquelado, ¿vale? Vamos a ir hoy al bosquelado, vamos a ir a reclutar a Articuno He estado haciendo misiones, pero mira que he estado haciendo misiones Y no me han salido misiones en el bosquelado, tío Ya el bosquelado es el territorio más bajo que me queda Y ya vamos a ir, tío, aunque solo sean dos misiones Pero bueno, vamos a ir y al final lo principal es reclutar a Articuno Así que tampoco importa demasiado que solo tengamos dos misiones Tenemos aquí un montón de territorios, ¿vale? Un montón de territorios a los que ir Hay un montón de cosas que hacer Yo ya he estado viendo cosas del postgame Cómo se reclutan a los legendarios Y hay que liar unas, hay que liar unas importantes El territorio de Lugia tiene 100 pisos Mira, es que solo cuando vi eso ya me puse malísimo Que puede durar dos horas, dice el territorio de Lugia Por lo que vi por ahí No sé cómo haremos eso, ¿vale? Pero de momento vamos a ir con calma De momento vamos a ir a Articuno Y las cosas de uno en uno, ¿vale? Las cosas de uno en uno Por cierto, vale He mejorado Spectre, pero es que no os podéis imaginar lo que he mejorado de Spectre De hecho, veis que Spectre y Dark los tengo al 45, ¿vale? He mejorado sus ataques He usado las bebidas precisión que tenía Las bebidas de PP Veis que Chispazo ahora tiene 24 PPs Tengo 30 PPs en pirotecnia Les he mejorado la precisión Les he mejorado los PPs La potencia Y a Spectre además Le he dado todas las gomis que tenía Y mirad ahora mismo las estadísticas que tiene Spectre Es una locura 118 en ataque Y 118 en ataque especial Y además Tiene talento nuevo Teníamos el de camaradería Para que se uniesen los Pokémon Pero mira, esa ya me da igual ahora mismo Y tenemos un Malperder Que aumenta el ataque y el ataque especial Al recibir daño por el movimiento de un Pokémon enemigo Ya lo habéis visto Me acaba de atacar Azuril Y tengo más daño Más ataque Y más ataque especial Una locura Y después con Dark Creo que también tiene talento nuevo Sí, repliegue Mitiga los ataques enemigos de gran alcance Como Magnitude Cuanto más miembros del equipo se vean afectados Más se reducirá Más se reducirá El El daño recibido Pues eso Va a estar bastante bien Para Bueno, pues Para ataques como Magnitude Básicamente Es que no hay No hay más He cambiado también los movimientos De sitio Y bueno Creo que estamos Creo que estamos ahora mismo En un punto muy interesante Estamos ahora mismo en un punto muy, muy interesante Vale Ahora dar con 24 pp este chispazo Pues vamos a estar haciendo chispazos más tiempo Y cuando le damos un E3 máximo Pues vamos a tener más chispazos Y todos contentos con los chispazos Vale Eso ha sido Eso ha sido la inercia De tener la pirotecnia en la B Ahora no tengo la pirotecnia en la B Tengo la pirotecnia en la A Así que tengo que acordarme Y ya está Me la ha puesto la A Porque al final la A es Es el botón más cómodo, ¿no? Vale Eh Venga, avanzamos en el primer piso Tengo unas castañas Porque estuvimos en el bosque alboroto En vez de coger manzana Pues he cocido las castañas Vale Hay que encontrar La botella popular de Wither Vale Vamos allí Esa estrella de allí es Hola Asturiel, ¿qué tal? Ahora mismo Lo que metemos es una locura, ¿eh? Y cada vez que recibimos daño Nos aumentamos el ataque Es que es una locura, ¿eh? Es que ahora mismo Somos una locura Ahora mismo somos una locura Y la podemos liar muchísimo Eh Para el mar tormentoso Que es la siguiente continuación De la historia Vale Necesitaremos Bueno Es que no sé si me llevaré a Spectre, tío Porque Pero claro El mar tormentoso Eh Va a haber poco donde tipo agua Sobre todo, ¿no? Eh ¿Un segundo? Vale Eh Sí Queremos seguir avanzando He parado un segundo Porque tenía el pájaro aquí Se estaba saliendo de la jaula Eh Vale Claro No iba a estar con el pájaro Corriendo por aquí Por la cama Evidentemente Bueno Eh Vamos Sí, vamos a seguir De momento Pues Dark los va reventando Todos con el chispazo Eh Pirotecnia Snorun Snorun desaparece Casi 200 Le hemos metido con la pirotecnia Casi 200 con la pirotecnia ¿Voy con Absol? ¿Por qué voy con Absol? ¿Yo he puesto a Absol? ¿He puesto a Absol sin querer, tío? Pues no sé si he puesto a Absol sin querer Pero si yo tenía a Mol 3, ¿no? Hostias Creo que la Creo que la La hemos liado un poquito, eh Porque Mol 3 Incluso Zapdos Eh Nos había ayudado bastante más a reventar a Articuno Eh Igual es que tenía que llevar a Absol, eh Porque como a Absol lo encontramos por aquí Y habló con Articuno y tal No sé Igual tenía que tener a Absol sí o sí No lo sé No, no No me he fijado No me he fijado, eh No, no No me he fijado, tío Bueno, no ufa Es que ¿Qué es? Vale Pues piso 6 Hasta el piso 10 no tenemos nada Y no sé cuántos pisos tiene Tiene esto, eh No sé ahora mismo cuántos pisos tiene ¿Cuántos pisos tiene por qué lado? En 15, ¿no? Algo así Yo creo que por ahí andará por 15 o algo así Eh Bueno, lo de dar con los chispazos es una locura, eh Es una locura Ahora los entrenamientos con Makuhita Nos viene bastante mejor el Demolizó un guerra dragón No sé qué voy a usar contra Articuno Yo creo que tiraré de Pirotecnia, o sea Sí Porque a Pirotecnia Solo me metería bastante ataque adicional de Pirotecnia Decía, decía, decía Para los entrenamientos en el dojo Makuhita Ahora el chispazo de Dark Pues viene bastante bien para entrenarlo No es lo mismo que antes Vale, hemos llegado ya a la meseta helada La tripa va bajando Pero de momento De momento aguanta Y si de momento aguanta Yo voy a seguir tirando Y lo que veo es que no me he reclutado ningún Pokémon, eh Eso no me gusta, tío No me gusta no haber reclutado ningún Pokémon ¿El Raid Horteunes? Sí Vale, bien, 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 bien Creo que a Raid Horte ya lo tenemos reclutado Pero me da igual Simplemente para que eche una mano, tío En el combate contra Articuno Que ya hemos visto que los combates contra el legendario son difíciles, tío Vale, devolución Vale, echa a Raid Horte Por favor, unete, unete Unete Crack, fiera, mastodonte No Eh, no, no es hombre Por cierto, esto lo podríamos ir colocando por aquí Sí Vamos a asignar las graves rocas Y vamos a hacer una cosita Tenemos una manzana Voy a comer una castaña Para saber cuánto cura la castaña Ah, 50 Vale Espazo Va, se le ha hecho atacar adicional Si no yo creo que no moría Y lo podría haber matado yo Y quizás subiese unido Ehm Vale, ahí Ahí se Se junta Starler con Slaking Y se van Con esto hemos cumplido las misiones del bosque helado Aunque ahora estamos en Estamos ya en la meseta helada Pero aún queda Aún quedan cositas Aún quedan cositas Ir a por Articuna Aún queda ir a por Articuna Tispazo Bueno, si es que estoy con los tispazos Me deja un poco margen de reclutar a nadie La verdad Han tirado ahí dos graves rocas a ese No sé ni qué Pokémon era No tiene misiones pendientes ¿Quieres salir? No, no quiero salir ¿Quieres seguir avanzando? Sí Quiero seguir avanzando Para ir a por Articuna Vamos ahora mismo cuatro No nos vamos a cañar Son pocos Son pocos Meta Teones No No Lairon Lairon nos vendría bien Aceros roca Nos vendría bastante bien Contra Articuna No, no sé Nos vendría bien Pero no nos ha hecho mucho caso A ver con la roca Si se lo van a cargar Por favor Dejadme a ver si lo puedo reclutar Antes de que lo carguéis Con la grava de rocas No, pues no podemos reclutar Pues Piso 12 No sé cuántos son Tienda Kecleon Me gusta eso Porque ahí podemos encontrar Quizá las piedras Los ebolitos Para evolucionar a Porque no sé si lo he llegado a comentar En algún episodio Pero los ebolitos se encuentran En la tienda Kecleon Pero en la tienda Kecleon Que aparecen en los territorios No en las tiendas Kecleon No en las tiendas Kecleon Normales Ante aéreo Ojo a la ante aéreo Que es por 4 Hostias, es verdad Tenemos lo de mal perder Lo de mal perder Se aplica Creo que se aplica A todo el equipo Si lo de mal perder Se aplica a todo el equipo Que creo que sí Puede ser una locura Vale, Raihorn cae Viene por ahí alguien Bueno Tenía intención De intentar reclutarlo Pero Hola Eh Nah, no tiene bolitos Tío No tiene bolitos ¿Esto qué es? Semillita a revivir Me ha costado 200 Me la voy a llevar Me la voy a llevar Porque me estoy quedando sin Otra semillita a revivir Me la voy a llevar también Y esto es Rame con confusión No, Rame con confusión No me interesa Pero la semilla a revivir Si me la voy a llevar Entonces a 400 ¿Le parece bien? Vamos a pagar de 400 Me parece correcto Eh, quieto, quieto, quieto Tranquilo Tranquilo Hay un lazo de balucida ahí Nah, no me interesa demasiado Vamos a comer la castaña Y nos vamos Directos a las escaleras Piso 13 Vale Piso 13 es Articuna Bueno No ha tenido aparición espectacular Ya estaba aquí esperando Solo puedes estar aquí por un motivo Vienes a desafiarme Soy Articuna El guardián del hielo Descargaré mi cólera Sobre todo aquel que ose invadir mi bosque No importa quién sea Pues allá que vamos Contra Articuna Vale Eh, cositas Cositas Articuna Eh, vale Llevo multivadosfera No Vale No llevo multivadosfera Me parece perfecto Eh, llevamos totinesfera Sí, llevamos sopresfera Sí, vamos a usar una sopresfera Vale Y a ver si Se van acercando mis compañeros Espero que Que aguante al menos un turno dormido, tío Vale, un turno dormido, tío Me parece bien Eso es lo único que pedía Vale, y ahora vamos a tirar de pirata guineas Sí Vamos a tirar de pirata guineas Buah, mirad lo que le quito, eh Le quitamos más de 200, eh Con eso Vale, el chispazo está muy bien Si hubiese hecho ataque adicional Habría todo mejor Ostias Ventisca Ventisca Y me ha congelado Eh, que ha muerto Raihor Es que Raihor tampoco creo que vaya a aportar mucho Al Iron Sí, al Iron Lo vamos a intentar salvar Al Iron Lo vamos a intentar salvar Y yo ahora mismo estoy congelado Diofilización Joder, tío Me voy a sacar al Iron al final A ver, no quiero gastar toda la valla de saranjar al Iron Pero el Iron ahora mismo Tiene muy subido el ataque Porque lo he atacado ya Un par de veces Vale, reflejo es para defenderse De ataques físicos Espazo Neblina Vale, se me ha quedado tontería Ojo porque tenemos el ataque subido Si no me equivoco 168 Madre mía Creo que Articuno Lo vamos a reventar, eh Joder, este ataque rápido no ha quitado nada Ha fallado la avalancha, tío La avalancha era por 4, eh La avalancha era por 4 Perdónenme 200 Me interesa salvar al Iron No le voy a gastar la valla de aranjas No le voy a gastar la valla de aranjas Se paraliza Articuno Madre mía, nos ha salido perfecto esto Nos ha salido perfecto Y Articuno se está llevando una paliza tremenda Creo que es el combate para el que veníamos menos preparados Y el que mejor estamos haciendo Por sorprendente que parezca Y lo vuelvo a paralizar Madre mía, perfecto Ataque rápido no le está quitando una mierda Avalancha golpea Joder, avalancha es por 4, tío Y no le he quitado una mierda Vale Pirotecnia Tío Le estoy quitando de 200 en 200 ¿Cuánto tiene de vida? Gracias Ahí lo tenemos Articuno ¿Me ha pasado, crack? ¿Te unes o qué? Sí, no, creo que se unen siempre a la primera El gran valor mostrado en combate por el equipo de chavalería Impresiona Articuno Ahí está Articuno Se ha unido al equipo Perfecto Tiene talento paso a paso ¿Quieres poner el apodo? No No, pero Articuno se une al equipo Me gusta Me encanta Articuno se une Bien, 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 bien Bien, bien, bien Los objetos han enviado la consigna Kangaskhan Lairon Eh... No, Lairon Bueno, no has estado mal He gastado varias Vaya saranja en ti Pero no, no, no No me interesas Gracias por llamarme a estar aquí Toma tu recompensa Vale, lo ha sido perfecto Como hemos plateado Bueno, los puntos de rescate que están bien Y ojo que los puntos de rescate Nos vamos acercando ya al rango platino Cuando nos acerquemos al rango platino Podremos reclutar a Lucario Bueno, realmente a Riolu Y a Riolu lo tendríamos que evolucionar Vale, Weedle me da aquí más cosas Más cositas Te lo pongo acá todo eso 75 puntos de rescate Vale Cerca ya los 10.000 puntos de rescate Vale, a la mañana siguiente ¿Qué vamos a hacer a la mañana siguiente? Pues vamos a ir a la caverna magma Se siente legendario A por el que vamos a ir Que es Groudon Vale, para la caverna magma Quizá Pikachu no es la mejor opción Hay que decirlo Pero como tiene la habilidad esa La habilidad El talento ese nuevo De mitigar el daño De magnitud, por ejemplo Joder, mira Justo en misión de la caverna magma Pues mostrar por acá Porque vamos a ir directos Vamos a ir a Mensajeros Pelipper Vamos a hacer una pasada por La consigna Karnas Que van a ver qué cositas podemos hacer Caverna magma Hay dos misiones en la caverna magma Voy a quitarme algo Voy a quitarme algo Voy a quitarme algo Pues bien Voy a quitarme algo Creo que voy a quitar esta De Montescarcha Voy a quitar esta De Montescarcha Y vamos a coger La otra misión de la caverna magma Porque ya que vamos a ir Pues Ah, que hay otra más Joder, pues espérate Pues quito ya toda la caverna de Montescarcha Tío Voy a quitar toda la caverna de Montescarcha Y nos quedamos con esta De la caverna magma Cogemos esta Y tenemos espacio para una más Podemos coger esta De la cueva meridional Por ejemplo Rango S Vale Bien Tenemos varias misiones Para hacerle la caverna magma Willita Podemos comprar algo Algún campamento Lista de Pokémon Por cierto Ahora si vamos a visitarlos Al trío de aves Por lo visto Nos dan Nos dan un territorio nuevo Creo que es Que es para ir a Porlugia Podemos hacer una visita ahora Antes de ir a la caverna magma Aunque a Porlugia No voy a ir todavía Lo primero va a ser Ir a por Ir a por Groudon y Rayquaza Que son los legendarios Que nos quedan De los que hemos visto La historia principal ¿Vale? Ya después de eso Empezaremos a darle caña Empezando por el mar Tom Mentoso Y iremos viendo Creo que no puedo construir Ningún campamento nuevo Aquí Nos vamos a ir directos a Kangaskhan Para Kangaskhan ¿Qué tal? Me gustaría guardar algunas cosas El ajo velocidad por ejemplo Ahora tendré que sacar comida Vaya zaranja con 3 Vamos a ir bien yo creo Semillita a revivir Le he cogido unas cuantas antes a A Kecleon Yo creo que con llevar Llevamos 2 Vamos a llevar 5 Venga Vamos a llevar 4 y una semilla A revivir normal La bomba me da igual Torpeza Sueño y susto La vamos a llevar encima Por si acaso ¿No tiene Fera? O Focosfera Vamos a guardar la Oficosfera La Willy Fera No me interesa a mí Ahora mismo La invitación está Es que no sé si No sé hasta qué punto Nos puede servir Y adaptación ¿Quién puede aprenderlo? No puede aprenderlo Ningún Pokémon Que ahora mismo me interese Así que lo vamos a guardar Vale Todo eso guardado Vamos a retirar ¿Qué vamos a retirar? Pues vamos a retirar ¿Tenemos el lazo a júbilo? Tenemos 2 lazo a júbilos Bueno ahora mismo la experiencia No es un factor imprescindible No es No es nada que nos vaya a salvar la vida Vamos a pillar Un par de manzanotas Un par de manzanotas Que tenemos de sobra Vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar Ya hemos visto que teníamos Multi-escudo-esfera ¿Esto qué hace? Estado de protección A todos los miembros del equipo Lo que lo vuelve inmune Es de forma temporal A los ataques enemigos Cuanto malos aliados Hayan en piso Más durará el efecto Resulta de suma utilidad En combate contra jefes Igual esto nos interesa ¿No? Voy a sacarlo Creo que no ha utilizado nunca eso Vale Revido-esfera o multi Creo que no nos vendría mal Una Multi-evado-esfera Parece que no tengo Sopro-esfera Me voy a llevar una Y Yo creo que más o menos Vamos bien Terremoto A ver ¿Podemos aprender terremoto? Sí Podemos aprender terremoto ¿Puedo aprender surf a alguien? No ¿Qué ataques tiene? Me gustaría saber ¿Qué ataques tiene Articuno? Porque Articuno es el Pokémon Que tengo pensado para llevarme No sé si me lo voy a llevar Pero es el Pokémon Que tengo pensado para llevarme Porque es tipo hielo Igualador Y Groudon Groudon realmente es tipo tierra No sé si tendrá algún ataque De tipo fuego Pero Groudon es tipo tierra Y si Articuno tiene rayo hielo O algo así Pues puede venir muy bien Además de que puede evitar los Articuno Joder que lo estaba buscando Articuno tiene Liofilización, neblina, canto helado y reflejo Vamos a hacer una pasadita por aquí Por el enlace de Gulping A ver si A ver si puede hacer algo Algo más Enlazar No Quiero recordar movimientos Quiero recordar movimientos Recordar Recordar, recordar, recordar ¿Dónde está Articuno? Por favor Ahí está Hola Articuno Puede recordar algo así interesante Nieve polvo Tornado Poder pasado Agilidad La neblina ¿Qué hace? La neblina ¿Qué hace, tío? Carlos ha echado la neblina Al usuario Los aliados que estén en la misma sala Los protege de reducciones En sus características Salvo por efecto De sus propios movimientos Voy a quitar la neblina Y Articuno puede ser interesante Metiendo un reflejo Y después empezando a atacar Metiendo el reflejo para todo el equipo Y después empezando a atacar Puede ser muy interesante Y la agilidad Para aumentar la velocidad Quizá también es interesante Quizá es interesante Hacernos un Articuno Support Un Articuno Support Que meta reflejo Agilidad Y a partir de ahí Empecemos a liarla un poco Podría ser interesante No sé No sé hasta qué punto Podría ser interesante Voy a mirar si puedo Voy a mirar Que alcance tiene la liofilización Y el canto helado Para Para enlazarlos Información Quiero ver Quiero ver los ataques Por favor ¿Puedo ver los ataques de alguna forma? No puedo ver los ataques ¿Cómo puedo ver Información del equipo? Información del equipo Dime que el equipo Puede ver los ataques Vale, sí Liofilización Atacable de enfrente Cantorado Dos casillas Poder pasado también Al de enfrente Vale Lo vamos a dejar sin enlazar ¿Vale? Lo vamos a dejar sin enlazar Sí Sí, sí, sí Eh, vale Pues vamos a tirar Vamos a tirar con esto Y... No sé Yo creo que hay un poco más ¿No? Puedo comprar algo por aquí Que tengáis interesante Tiene invitación De momento tengo una invitación No... No voy a comprar otra Hasta que no... Hasta que no gaste la que tengo Y tú aquí tienes... Tiene hiperrayo Llamarada Giga impacto rocafiela Voltio cambio Avalancha Voltio cruel Corre... No, tercero No tiene rayo hielo No tiene rayo hielo Que me habría gustado bastante Bueno, pero vamos a ir así Como estamos No os voy a engañar Me he comido un spoiler Del combate contra Grubo Eh... Veremos cómo va a acabar El combate contra Grubo ¿Vale? Yo voy a hacer aquí una cosa Voy a hacer aquí una cosa Voy a guardar la partida Porque... No sé Veo que... Veo que esto se puede complicar bastante ¿Vale? Voy a hacer un guardador Que para guardar hay que salir al menú principal Pero vamos que entramos Esto es rápido Rapidísimo Ni os habéis enterado Y nos vamos a ir a la caverna magma Sé que llevo ya 20 minutos El vídeo de hoy va a quedar largo Evidentemente Y no sé... No sé qué va a pasar Pero... Pero pinta difícil 26 pisos tiene la caverna magma ¿Vale? Y vamos a ir con... Con Articuno Vamos a ir con Articuno Y voy a llevar a Dark Aunque sea tipo eléctrico Venga, vamos a confiar en él Aunque Groudon Le puede hacer un destrozo impresionante Pero... Vamos a darle confianza A nuestro dúo Vale, Wism te acompaña Importante Pues... Intentar enganchar A algún Pokémon, tío Intentar reclutar alguno Eso va a ser Bastante... Bastante clave Vale, Articult ¿Te unes? No Articult creo que no lo tengo reclutado Vale Vamos a ir... Vamos a ir avanzando rápido Porque son muchísimos pisos 26 Así que... Cuanto más rápido podamos ir Mejor Vale, que ya eso Sapet, que tal Claro, Articuno no se va a venir bien Para enfrentarnos a Groudon Pero antes de Groudon Ojito Antes de Groudon Ojo, porque aquí lo que hay Son poco de un tipo de fuego Vale, lo sé perfectamente Pero claro Creo que Articuno nos puede venir bien Para enfrentarnos a Groudon A pesar de que en estos pisos Hasta que lleguemos Puede sufrir Pero bueno Por nivel Articuno va bastante fuerte Así que... Así que no deberíamos tener mucho problema Uy, ha aguantado este... Este Reticade Pues adiós Hombre, ya que se ha aguantado Podría saber un nido Pero no Para qué Un nido que viene por ahí ¿Veis? Contra este Articuno Pues le hace un destrozo importante Tipo tierra Vale Va a caer Vale, va a caer Eh... Interesante puede ser también Encontrar algún nido Vale, yo creo que desde aquí a Graveler lo mando ¿Sí o qué? Sí Hola Vidril, ¿qué tal? Vale Pues otra misión completada No sé cuántas misiones tengo Pero bueno Tenemos que llegar al piso 26 Hay que ir tirando Hay que ir tirando Hay que ir completando Todas las misiones que tengamos Y ya está Vale Seguimos avanzando Eh... Mira, Articuno Métale ahí Digo felicitación Vale, me gusta Bien trabajado, Articuno Eh... Hola, Graveler Adiós Adiós, Graveler Vale No se une No pasa nada Pero hemos tiempo para que se una Estamos en el... El piso menos 4 todavía El problema de Articuno Es el espacio que ocupa Ya lo estáis viendo, ¿no? Que muchas veces se desplaza A otra zona que no tiene ningún sentido Nido cuintiones No Bueno No pasa nada Ya se unirán Hay tiempo Veis, tío Hay veces que se tiene que teletransportar ese... Ese Articuno, tío Dos Clubs Y un Crobat por ahí, eh Claro, contra el Crobat también os viene bien realmente ese... Es Articuno Os viene realmente bien Vale Ahora dos Clubs, ¿qué tal? No sé a quién ha matado a un Crobat Vale Otra misión completa Otra misión cumplida Dos Clubs que... Bueno, venga Se va a mensajear paper y todos los conceptos Dos Clubs en marcha ¿Queda alguna misión? ¿Quieres abandonar el territorio? No, no quiero abandonar el territorio Ojo Cofre lujoso Eso me gusta Vale, Crobat fuera No sé una Crobat Crobat tampoco lo tenemos reclutado, eh Estaría bien Estaría bien Crobat, tío Además es volador Estaría... Estaría bien Vale Piso menos seis Queda en vinte Queda en vinte, casi nada Hay un objeto ahí oculto, eh Hay un objeto ahí oculto, eh ¿Lo pillamos o qué? Sí Anulosfera No sé para qué sirve eso Pero no me... No me genera mucha confianza ¿Tenemos aquí algún objeto? Sí, tenemos la gravedura roca Vale Dispazo y a carrer Alguien que coja ese objeto, por favor Valdosa práctica Vale Y ahora, ¿te mueves? No, pues me muevo yo ¡Ojo! Ojo, sea enteario, eh Pero tenemos el mal perder Y ahora tenemos el ataque más subido que antes Bien Vale Eso es mal perder, realmente no nos viene ni nada Vale Eh... ¿Te prende nada? ¿Qué es? Sí Vale, te cargas al Crobat Vosotros no podéis ir por el fuego, pero yo sí Sigamos avanzando Que va a haber nomás más piso menos ocho Y aquí tenemos cambio de diseño en el... Territorio Cambio de diseño Y Pokémon Pokémon que no habíamos visto todavía Eh... Graveler, ven Bueno, pues haz podimento todo lo que quieras Pero yo te voy a esperar aquí, eh Sí, sí, sí Ataca, ataca Y súbeme el ataque ¡Súbeme el ataque, Graveler! Gracias Vale Casi nada le hemos metido, eh Ese Arbok va a desaparecer también Arbok no nos vendría bien Porque Arbok es tipo veneno A poco que el Groudon gana un ataque de tipo tierra Desapare ese Arbok A ver, tranquilidad con la comida, hombre, tranquilidad Vamos a usar una manzana Dispazo y ese Arbok... Pues no ha muerto, pero se va a cargar tipo uno Vale Nos vamos Que a ver nada más más Piso nueve Menos nueve Hay un Fabi por ahí perdido Pues nada, he puesto por él A salvarlo Eh... Puff Hola, Magmar, ¿qué tal? La evolución que regalamos, eh Sí Desde aquí... No, no tengo ninguno para darle Desde aquí... Sí Y Arbok... Vuela Pues Arbok voló Y Pampi... Lo rescatamos Otro más Misión cumplida Vale, otro más que... Que rescatamos Otra misión que cumplimos Y ahora... ¿Qué? Pues ahora a seguir Porque todavía quedan más misiones No sé quién se ha cargado, pero... Vale Vale, está bien que todo lo vaya cargando Pero déjame alguno, ¿no? Déjame alguno A ver si consigo que se une Todavía no hemos encontrado ningún nido Aquí en este territorio hay nidos Así que es cuestión de tiempo que encontremos uno ¿Cómo vamos a objetos? Porque creo que estamos ya llenos A punto ¿Podemos gastar algo? ¿O meter máximo quizás? Pues que todavía le quedan bastante PP de chispazo A mí también me quedan bastante PP de pirotecnia La verdad es que no veo qué podemos hacer Bueno, sí Acabo de ver una cosa que podemos hacer Activar la cola ferrea a Mago Que no sé por qué está desactivado Y activar el reflejo Vamos a hacer esto Y en cuanto a objetos O en cuanto a gastar objetos Pues... Creo que teníamos una bella cidra, puede ser Si aún se conservan todos Aumento un poco los PS máximo De forma permanente Ya Es que no tengo los PS al máximo Ahora si consigo tener los PS al máximo Pues usaré la bella cidra Y haremos un hueco Atacar a ese árbol Vale, ya no hay árbol Y ahora Si podemos usar la bella cidra Y podemos darle la utilidad que realmente tiene Que es aumentar los PS máximo Ahí está Vale Sigamos Más Pokés Pon más Pokés, oye Perfecto No me voy a dejar de De tener dinero Porque además es que hace falta mucho dinero Tío, para comprar todos los campamentos Pirotecnia Dime que no tienes absorbefuego No, no tienes absorbefuego Mejor ¿A quién está atacando? A otro más mar que había ahí Vale, ya no hay nadie Piso menos 12 Vale, llevamos casi la mitad Casi la mitad Y hay un Nidoran Pues vamos a por ese Nidoran Vamos a buscar al Pokémon de la misión Sí ¿Dónde va, Wifi? Pero te voy a volver atrás Porque no sé qué está haciendo Wifi Y no quiero que se nos lia Se va a cargar a Mawai Sí Joder Me estaba intentando acercar a ver si A ver si lo enganchaba Pero no, no, no me dejan Tío Alza llamas Arbos fuera No se une No hay forma, tío No ha muerto Mazmar ¿Te unes? ¿Te unes Mazmar o qué? No Pues no te unas Es que el que te diga Pues peor para ti Si te unes Pues tendrás la posibilidad De vencer a Groudon Y si no te unes Pues te quedas aquí jodido Y no sé ¿Qué pasa realmente con estos Pokémon, tío? Se quedan ahí debilitados Y al tiempo Se levantan solos Con morir no creo que mueran No lo veían, ¿no? No creo que mueran los Pokémon En los territorios Pero ¿Qué les pasa exactamente, tío? Cuando nos lencemos No lo sé, tío No lo sé La verdad es que no lo sé Es una gran pregunta, tío Ojos a Maguire Que ha dejado un cofre lujoso Pilla parte Vale Ojo a esta sala Porque esta sala es un poco Es un poco chunga, eh Un momento Vale, estado de reflejo Vale, sí, sí, lo que es el reflejo Y ahora Espérate Porque necesitamos una manzanota Vamos a comernos una manzanota Para tener la tripa a tope Vale Y podemos seguir Articuno estaba ahí con el árbol y tal Ha hecho el reflejo Pero ha pasado completamente después, eh Que a ver nada más más Piso 14 El reflejo de Articuno Creo que no va a venir muy bien, eh Hombre, la encargo ¿Qué haces aquí, compañero? Mafa Pues ya ves todo lo que me importa Que hay una manfa Lanzallamas ¿Te unes? No, no te unes Tío, no se une nadie, eh De verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Está costando la vida Que se une a alguien Al equipo Vale Parece que me he olvidado El resto de compañeros No pasa nada Hemos encontrado Esa escalera rápido Piso menos 15 Piso menos 15 Ese Sentret Hay que salvar a Hay que rescatar a ese Sentret La huelcae Sí Sí Calle con el primero Bien Hola Sentret Misión cumplida Otro más que se une Gracias por el centro Por mensajeros peligro Por supuesto Por supuesto que lo haré Pero lo haré con Grubon Si puedo ¿Quieres abandonar el territorio? No No, no Quiero seguir Quiero seguir hasta el final Incluso después de completar La última misión Piso menos 16 Creo que la última misión Está en el piso 22 O al menos recuerdo Haber cogido una En el piso 22 Brilon Lleva a Wisin a su lado Vale Por fin nos vamos a quitar A Wisin de encima Que no voy a decir Que estuviese molestando Pero bueno Mejor quitarlo Mejor quitarlo por si acaso Tierra viva Puede ser que no Soy tipo volador Ahí te has equivocado Claramente Me encargo Vale Wisin ¿Te acercas? Ahí está Vale Pues Wisin Que lo quitamos en medio A lo mejor ahora quitando Wisin Hay más probabilidades Que sea un alguien O sea Ahí lo que pasa Que tampoco tenemos ahora El talento de camaradería Y claro Yo creo que eso Afecta también Yo creo que eso Afecta también A que nos estén uniendo Tantos Nos estén uniendo Tantos Pokémon Porque antes Con Spectre Teníamos el talento De camaradería Y ahora Y ahora no Básicamente Vale Estamos llenos de objetos Y hay que hacer Hay que hacer algo Gastar un Ether Sí, venga Vamos a gastarle un Ether En chispazo Que solo le quedan dos PPs Y todo para coger ese lazo No Han pasado el lazo Vamos a ver Si he hecho esto Es para coger el lazo Lazo especial ¿Y aquí qué hay? Esto es una lanzanata La vamos a comer La vamos a comer Ya que está Pues llenamos la tripa Bien Y a ver nada más Piso menos 18 Hay un Rhydon ahí Mira, ese reflejo me gusta Taladrador ha fallado Y menos mal Pirotecnia Caes No han caído, eh No han caído, tío Las ramas ralentí son esas Pasando un poco de ramas esas ¿El reflejo cuánto dura? Duran unos cuantos turnos, eh No está nada mal el reflejo Coffin cae, no se une No, pues nada ¿Eso era un elixir máximo? A ver, a ver Déjate de automático Que eso era un elixir máximo ¿Sabes? Venga, venga Sí, sí Tira las pirotecnias aquí que quieras Pero tiro para atrás Porque Esto habrá que cogerlo Ese Coffin Ese Coffin Me acaba de subir al ataque Pues Buena suerte, Coffin Buena suerte, Braguante Vamos a levantar eso Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Porque voy a gastar un Eter Gastamos un Eter Y hacemos hueco para coger ese elixir Vamos a coger esto Y busquemos las escaleras Tierra viva Pues tierra viva o a ser que no Calcinación No me quita nada Me sube el ataque Y ahora desaparece Efectivamente Ha desaparecido en mi cara Pero no se une Y tú también vas a desaparecer Raidon 240 solo con la demolición De hecho crítico Es súper eficaz, ¿vale? A ver, pero por muy súper eficaz que sea Le he vendido 240 de daño, ¿sabes? Ha sido muchísimo igualmente Coffin vuela Bueno, Coffin lo evita realmente No, ya está No, no, no No voy a hacer Más comentarios sobre eso Avanzamos Piso menos 20 Nos acercamos, ¿eh? Nos vamos acercando ya al final Goli Hostia, pues Goli me estaría muy bien, ¿eh? ¿Qué no es? Matarlo, lo voy a matar Pero no se va a unir, tío No se ha unido nadie No se ha unido un solo Pokémon, tío Me parece increíble Menos 21 Un Grimmer Mira, voy a pasar de Grimmer ¿Quiere ir por aquí? Venga, vamos a ir por aquí Venga, vamos a matar a Grimmer para ir por aquí Tío Todo para nada Porque aquí no hay nada Sunslash ¿A poco? No, no, no Es que Está la cosa fea, ¿eh? Para reclutar hoy Es una cosa feísima ¿Qué ha hecho? Ha hecho magnitud 6 Y gracias al talento No es que haya mitigado el daño Es que ni siquiera nos ha hecho el daño Que no nos ha hecho ningún daño Mira, Sunslash Con magnitud Únete Únete, únete Además es especie nueva Así que bien Grimmer, ¿te unes? No, no se une Bueno, por lo menos hemos conseguido un Pokémon Vamos 4 Bien No sé Se agradece, ¿no? Que por lo menos seamos uno más Vale, ahí está Anticuno que va a reventar ese Raidon Sí, venga, revéntalo Lo tienes hecho, Anticuno Aunque cuidado con el Raidon, ¿eh? Que estoy por Roca y le meto por 4 a Anticuno Vale Piso menos 22 Muy cerquita ya del final Muy cerquita, muy cerquita del final El Seedoth Diría que esta es la última misión que nos queda Diría que sí Y si no, pues tampoco pasa nada Es que me da igual Es que tengo que seguir Hasta el último piso Vale Misión cumplida Sí, lo que tengo que estar es atento ahora A no darle a irme Vuestra es la placa de rescatador Vale, muy bien Está manchado Queda alguna misión que cumplir más adelante Ah, pues no es la última Queda alguna en un piso más alto Más bajo, perdón Que estamos yendo a una caverna Raidon Caes Caes y te unes Ah A ver vamos a tener esa suerte Grimmer, ¿tú qué? Es que Grimmer no nos vendría ni bien Grimmer sería perder Perder Valle de Salanja O perder Semillas Revivir Es tontería Pero Raidon Raidon sería interesante Aunque claro Realmente también es tipo Roca Es débil el tío Bueno, nos hemos dormido Menos mal que no ha pasado nada Se me está acabando la tripa Tengo que estar atento Que no quiero empezar a perder vida Bueno, ese coffin va a caer Sí Yo voy a coger esto Vale, mira Justo una avanzanada Pues venga Venga, re para acá Que nos la llevamos Nos la llevamos Y nos vamos Al piso Menos veintitrés Aipom Pues ahora sí diría Que este sí es el último Diría yo Desde aquí puedo golpear Eh, no Dos formas Articuno debería matarlo Eh, ha empezado a salir Ha empezado a salir Onix, ¿no? Onix o Stilix No sé Eh, es Onix Pues ha salido un Onix ahí Mmm, bueno No me voy a quejar Sí, seguro Desde aquí Desde aquí Desde aquí no puedo tocar Acércate Acércate porque yo no me voy a acercar ¿Crees? Ah, demolición, agarradragón ¿Puedo golpear? Sí Puedo golpear Puedo matarlo No, pues no lo he matado Serena Ahora sí Ahora sí, pero nos han unido Les cuesta, eh Les cuesta unirse Aipom Tenemos aquí en el piso Menos veintitrés Muy cerca de Groudo, eh No sé cómo ha llegado hasta aquí El Aipom Muestra la placa de rescatador Aipom se ha marchado Queda alguna misión De cumplir más adelante En serio Bueno, a ver Todas las misiones que cumplamos Va a ser mejor, ¿no? Porque vamos a conseguir más Pokés Más puntos de rescatador Por mí, perfecto Sima Magma Y aquí no hay nada, eh Vale, este de aquí es Steelix Y estos de aquí son muchos Pokés Que me voy a llevar Pero antes vamos a intentar Raventar ese Steelix Que va a caer ahí Perfecto Aquí viene ¿Quién viene? Onix Piraternia ¿Caes? No, no cae Vale, me acabas de subir al ataque Ahora sí caes Ahora sí caes, Onix Vale ¿Qué pasa si uso eso? ¿Dónde voy? Vale, he venido hasta aquí No consigo nada aquí, la verdad Yo creo que ahí se pueden Apañar bien contra Grimer Que ahí se apañan de sobra ¿Qué hace, Golem? Me acabas de subir al ataque otra vez Tío Desaparece Oh, desaparece y te unes Perfecto Me gusta, Golem Así sí Así sí, a ver, Golem Al igual que Raidon Tipo roca, eh Débil al tierra Pero bueno Son poco más potentes Yo creo que pueden ayudar Voy a atacarles aquí Porque si no, Golem Le va a hacer un destrozo No creo que sea una, eh Grimer, pero vamos No, no sube No sube, pero tampoco No, tampoco os creáis Que me interesaba mucho Eh A ver Voy a intentar Reventar a este Onix Tu marroca Sí, sí, sí Tu marroca Lo que tú te quedas Me ha vuelto a subir al ataque Venga Bueno, sí, sí No hace falta que me matas tanto Estaba probando a ver Si Onix se unía Pero no No, no ha colado Piso bueno 25 Vale Diría que este es el último Sanflora Eh, bueno Pues hay un Sanflora ahí Hay un Sanflora Aquí en medio ¿Cómo? No lo sé No tengo ni idea Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos llenos Si estamos llenos Se soluciona rápidamente Gastar los Ethers Es una tontería Es una tontería Básicamente Porque Porque Nos van a recuperar ahora los PP's Pero es que tampoco tenemos otra cosa que gastar Las Grimerolas estas Las vamos a tirar No vamos a comer A ver qué pasa Eh, ceguera Joder No puedes cambiar de líder Venga, ya, tío No me jodas, tío Vale, ya Se ha ido a ceguera rápido Menos mal Hola, Goleon ¿Mueres? Diría que sí No se une No pasa nada Hola, Onix ¿Mueres? Me he quedado sin PP's de Demolición Sí ¿Oryx se quiere unir? Pues vente Vale Pues mira, pues al final hemos conseguido que Onix se une Eh, vale Onix se ha unido Y yo me he quedado ahora sin PP's de Sin PP's de Demolición a Red Raon Vamos a darle Un Eter Vale Y ahora vamos en búsqueda de San Flore Hay un poco de uno allí Es un Goleon Hostia, ¿por dónde me ha metido el automático, tío? A ver, a ver, a ver A ver, está por aquí y ya está, tío Vamos a dejar de liarla Hola, Goleon ¿Mueres? Sí Sí, y se une Sí, sí, sí Lo vamos a coger, oye Cuanto más seamos contra Groudon mejor, ¿no? Evidentemente Ya lo vimos en el combat de la otra vez, ¿no? Que estuvimos muy bien con 8 Pokémon No sé cuántos somos al final Se han unido 2 Goleon Un Sandslass y Onix Se han unido 4 Pokémon Más 3, somos 7 Somos 7 Vale, ¿es este el último piso? Creo que sí ¿Quieres abandonar el territorio? No Creo que este es el último piso Hemos visto que eran 26 ¿Qué podemos hacer? Podemos Intentar reclutar a uno más ¿Qué es esto? Ya soleado No sé si No sé si ya soleado No va a convenir contra Groudon La verdad No sé si es el ataque Que mejor no va a venir Vale Caer Thilix No se une Creo que puede salir rentable Intentar que se une a uno Onix va a caer, ¿no? Sí Va a caer, no se va a unir Yo voy a usar esto Sí, vamos a usarlo En pirotetina, por ejemplo Por gastarlo, ¿no? Ya que está ahí Hay un Onix Hay un Onix No Nuestro Onix A ver Deja de empujar el Articuma ¿No puedo cambiarme? Sí A ver, por favor Vale Nuestro Onix Ha estado por ahí perdido Y ahora tenemos nosotros aquí A este A este Stilix Ah, que desde ahí no golpeábamos No sabía que sí Tenemos a este Stilix Que queremos que se una Me sube el ataque Vale Stilix, ¿te unes? No Me interesaría No, es que me interesa Me interesaría intentar reclutar uno más Tampoco voy a estar aquí media hora Pero Si podemos hacer Un par de intentos más No, 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 no ¿Quieres salir? No ¿Quieres seguir avanzando? No Vale Eso es lo que quería contestar Vale, yo me voy a meter por el fuego, tío Para ir acortando Y ahí ha salido un Pokémon Seguramente sea Golem, ¿no? Sí, es Golem Pues Golem, te unes Mi objetivo es que te unes Vale, vamos a dar oportunidad a un Pokémon más, quizá Un Pokémon más Vale Pues venga, un Pokémon más Que va a ser este Stilix Vale, pues Pues Una más, venga, el último Vamos a dejar un último Pokémon, ¿vale? A ver si conseguimos Mira, aquí ha salido uno No sé si es Onix o Stilix Joder, tío Como se nota que me estoy moviendo yo y no en el auto, ¿eh? Que me estoy socando con todo Tío, este me la está liando Por favor Me vamos a quedar sin comida y todo, tío Increíble Por favor Eh Voy a intentar acortarle camino por aquí Dispazo Ha salido un Grimmel Nah, Grimmel no me interesa Eh, Articuno, por favor ¿Se acaba de quemar Articuno? Sí, se acaba de quemar Articuno No, no, no le voy a dar una valla safra No, no, no No le voy a dar una valla safra porque no tiene ningún sentido Vamos a pasar de piso ahora mismo No ha muerto, tío Le he metido casi 300 de daño Y no ha muerto Sí, vamos Ahí está, tío Este Stilix había aguantado el primer golpe por algo, ¿eh? Bien Pues Stilix que se une Y con esto ahora sí Somos 8 Vale Articuno está quemado No pasa nada Y con 8 Pokémon Con 2 Golem 1 Onix 1 Stilix 1 Sun Slash Y nuestro río Spectre Dark Y Articuno Espera, espera, espera ¿Quieres seguir avanzando? Sí Ahí está Ya me estaba rayando Con todo esto Y mucho más Combate contra Groudon Hola Groudon, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Por qué os vuelto? ¿Cómo tendréis a perturbar mi sueño? La otra vez me dejé llevar por la ira No volverá a ocurrir Aquellos que perturben mi sueño Lo pagarán Sean quien sean Pues allá que va Groudon Vamos a presentarnos a Groudon Y vamos a intentar reclutar a Groudon Vale Cositas El suelo tiembla con fuerza Vale, va a hacer lo mismo de la otra vez De esparcirnos ¿No? Por ahí Vale, ahora a mí Me ha sacado bastante más cerca Vale Cosas Cositas Cositas Información del equipo Quiero ver dónde están posicionados estos Sanzas está por ahí Golem por aquí Otro Golem por aquí El Onix El Stilix Vale ¿Y Dark? Dark lo tenemos ahí Vale ¿Qué podemos hacer? Esferas Lo primero Esferas Podemos usar Una soproesfera Y dormimos a Groudon Así para ir empezando Vale Y que se vayan acercando Vale Hay algunos que van a tocar Con Gravela Roca Empiezo a brotar más mal el suelo Vale Creo que estábamos todos fuera de Fuera de rango ¿Con qué puedo atacar? ¿Con Pinto Tecniano? Sí, yo creo que sí 157 Vale Está bien para ir empezando Ese reflejador tipo no va a venir muy bien Vale Casi se carga el Stilix Con el filo del abismo Vamos a atacar Crotendia Y ahora mismo Stilix Tiene un ataque subido Si queréis hacer una vallaranja En el Stilix No sé si es la mejor idea Sinceramente Pero venga Se lo vamos a dar A ver qué hace Groudon Estallido Vale Estallido atacado a todos Estallido atacado a todos Y ahora ¿Qué es lo que pasa? Que todos nos hemos subido Ataque y ataque especial Eso es lo que pasa Con el estallido que acaba de hacer Groudon 226 la pirotecnia Y otro 234 ¿Salvamos a Shandlas o Stilix? No No porque no Lo que me vayan a ser útiles La verdad ¿Que pueden atacar ahora? Sí Pero es que mirad Lo que quitan 33 Es que yo quito más de 200 Vale Ese terremoto va a hacer daño Ese terremoto va a hacer daño Dark ha aguantado Cosa que me sorprende No voy a revivir a Shandlas Es el único que ha muerto No ha muerto a Golem también No voy a revivir a Golem No voy a revivir a Onix No voy a revivir al otro Golem Y no voy a revivir a Stilix Vale Solo quedamos los tres Bueno Algo han hecho estos Pokémon ¿No? Han recibido algún golpe Y ya está Han recibido algún golpe Y poco más Pero es que tío Es que meten 30 de daño Y yo estoy metiendo 250 ¿Sabes? Es como Vale Es que no Es que no ¿Sabes? Vale Dark se recupera No iba a gastar Vaya Saranja Ni nada con ellos Se ha creado Articuno tío Ah no me jodas tío A Articuno se lo voy a revivir A Articuno se lo voy a revivir Y eso que teníamos el reflejo Teníamos y tenemos el reflejo Pero es 142 Estoy metiendo una brutalidad De daño Estoy metiendo una brutalidad De daño A este Golem 252 Otro 235 Vale Derrotado Vale Y esto es el spoiler Que me había comido La regresión primigenia de Golem Vale Ahora que Está haciendo un sol de justicia La potencia del movimiento De tipo fuego aumenta Y los movimientos de tipo agua No surten efecto Mientras sobre este estado Ningún Pokémon podrá sufrir El estado congelado El Pokémon enemigo está pletórico Los enemigos se sienten pletóricos Cuando logran derrotar a otro Pokémon Lo que hace que se vuelvan más fuertes Vale ¿Y ahora qué? Terremoto Vale Solo golpea a Dark Y va a aguantarlo Vale Dejadme dar una pausa un segundo Porque quiero buscar una cosa Vale Lo que yo había leído Sí Es que tenía regresión primigenia Y que No tenía sentido ahora seguir atacando Que tenía que atacar Con ataque a este tipo de tierra No tengo que a este tipo de tierra Me tendría que haber puesto terremoto Pirotecnia ¿Cuándo le quita? 87 Pirotecnia le quita 87 ¿Qué han tolado? Le quita 17 19 ¿Pilo del abismo? Vale Pilo del abismo No me hace efecto Desde aquí no puedo hacer Demolición a Rarabón ¿Qué opciones tenemos? Porque no tengo ninguna EMT No, no tengo ninguna EMT Evidentemente ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer Revive Esfera Multi Voy a hacerla Tenemos 5 Pokémon Y son todos de tipo tierra Yo no puedo atacar de tipo tierra Pero yo sí Y son 5 Algunos no Chavales Los necesito Terratemblor no golpea Joder, tío Terratemblor no golpea Y el otro golegan haciendo lanza roca ¿Es que sois tontos o qué? Han ido los dos a la mierda No, no, no Ningún objeto ¿Qué objeto voy a usar para revivirlos? Si son tontos El más me ha desaparecido Ah, este golem ha aguantado Sorprendentemente este golem ha aguantado Puedo cambiar los movimientos que hacéis Porque parecéis un poco gilipollas La verdad No puedo cambiar los movimientos que hacen Es que no sé qué está haciendo lanza roca La verdad No sé muy bien 62 Bueno, lo hemos hecho Tanto lado No le he quitado una mierda Deja de hacer lanza roca Estimamente Un terratemblor Un terremoto o algo así Estallido Y el estallido se ha cargado de Articuno Yo pensaba que Articuno iba a ser más útil Yo confiaba en que Articuno iba a ser más útil Vamos a revivirlo otra vez Pero De momento no está aportando mucho Sanzler yo creo que ni ha llegado a atacar Y si ha atacado no ha hecho nada Golem Pasando el golem Onix ha aguantado Pero para qué quiere aguantar si no ataca 99 Dark no puede hacer con la ferrea No me preguntéis por qué Estoy lo del abismo Hasta luego Voy a revivir a Dark Pero vamos que Dark está flojito Para revivir a Articuno me va a usar ninguno Me he quedado ya sin semillitas revivir Me he acercado para atacar con devolución a Radragon No os penséis que me he equivocado No voy a revivir a Articuno Se va para liar esto Evolución a Radragon 53 69 Creo que quitamos más que con la pirotecnia Solo tiene un lagón fuerza Nos va a esparcir por ahí Desde aquí llego con la pirotecnia Creo que sí A ver 1, 2, 3, 4 Sí, ¿no? Me he equivocado Me he equivocado, tío Me he equivocado No voy a usar ningún objeto para revivir a Dark Ni para revivir a Onix ¿Por qué? Porque podemos usar ahora una Revivir esfera multi Podemos usar una revivir esfera multi Que es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Si no quiero que se me líe Que ya se me está liando Pero bueno A ver dónde aparecen Que aparecen todos alrededor Se nos está poniendo huevo para que venga aquí a reventarnos No sé Vale Estamos todos aquí Vale, a ver qué hace creo Con reflejo Vale, ese reflejo es necesario Atadura Hostia, está bajo el efecto de atadura ¿Qué ha hecho, tío? No sé qué ha hecho Pero nos ha pegado una tremenda paliza ¿Ha muerto alguien? Sandslash ¿Alguien más? Vale Vale Esos son los que han muerto ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos a usar Multi escudo esfera Vamos a usar esto Sí El Pokémon se vuelve inmune a cualquier movimiento Ahora bien Es posible que le hagan daño a los objetos que impacten contra él O las explosiones Su efecto solo dura un turno Vale, pues es un turno que vamos a ganar aquí Es un turno que vamos a ganar aquí Y bueno, pues Pues a ver Pues es un turno que he ganado Pero De poco nos sirve De poquito nos sirve, la verdad No sé si tirarle una semilla Es que yo creo que tirarle una semilla No va a servir para absolutamente nada No me queda No me queda en valla saranja Porque no puedo recuperar la salud No puedo hacer una rama Porque me tendría que acercar Y cuántos turnos puedo perder acercándome Demasiado Tenemos el reflejo puesto Podemos hacer Podemos hacer pausa esfera, tío Vamos a usar una pausa esfera para darle el estado de letargo al Grover Ya no está bajo los efectos de no sé qué De la constricción, creo que era Es que no le estamos quitando casi vida, tío Es que estamos pasando de quitarle de 300 en 300 como antes con la pirotendia A no quitarle apenas nada, tío Al Grover en Primigenio Es que se está complicando esto con el Grover en Primigenio, tío Vamos a usar la retina esfera Vamos a dejarlo petrificado No sé cuánto tiempo va a aguantar así, la verdad Vamos a usar pirotecnia 141 Antorado, antiaéreo Pilo del abismo Vale, no nos ha golpeado, eh No nos ha golpeado Yo tengo que seguir golpeando con la pirotecnia desde aquí Como pueda Es que no nos queda otra ya, eh Vale, de momento no nos está atacando, parece De momento no está consiguiendo atacarnos Si yo estoy haciendo más daño Vamos a ver cuánto aguanta esto, no va a hacer más daño, pero Está allido Como nos golpeé No nos ha golpeado, eh No nos ha golpeado, vale 200 y pico le hemos metido ahí con la pirotecnia El esto crítico, creo Vale, creo que hay una mínima opción de ganar, eh Bastada No nos está golpeando, tío No nos está dando, tío Está siendo clave esto, eh Porque no nos está dando Seguimos atacando con la pirotecnia Sí Lo tenemos, tío Pensaba que no ganábamos ni el coño, eh Qué bueno, tío Qué bueno Venga, Groudon A tu casa Groudon a tu casa, pero madre mía Que nos ha dado El gran balón que hemos estado en combate por el equipo Chavalería impresiona a Groudon Y decide instalarse en la cámara magmática Pues ahí está, Groudon Que se une al equipo Además tiene el talento Aura Balsámica No sé qué es lo que hace eso Creo que ese talento lo hemos visto alguna vez Aunque ahora mismo no lo recuerde Pues hemos vencido a Groudon Hemos reclutado además varios Pokémon Así que creo que ha estado muy bien Sí Creo que ha estado realmente bien, tío Los sujetos han enviado la consigna a Kangaskhan Se une Onix Al final aquí les ha muerto Han muerto Sandslash Que entiendo que se ha muerto No se va a unir Y ha muerto un Golem, creo Sí, sí Únete, Golem Únete, Golem Únete, Stilix, también Y... Bueno El otro Golem y el Sandslash En principio no, ¿no? No Pues ahí tenemos eso, tío Ahí tenemos eso Perfecto Pues Groudon que se une Combate difícil, eh Contra Groudon primigenio Contra Raikwaza Pues también nos enfrentaremos Contra Mega Raikwaza Entiendo Y eso Pues tiene pinta de que también Va a ser bastante, bastante complicado Ya lo veremos Ya lo veremos Cuando llegue el momento Contra Raikwaza Sí que va a venir Articuno Muy, muy bien Porque Articuno En el tipo Yolo Lo va a meter por 4 Bueno, aquí seguimos sumando puntos De rescate No creo que lleguemos al rango platino Con esto de hoy Pero... Pero bueno Vamos avanzando Vamos avanzando Nos vamos acercando A ese rango platino Que quizás consigamos en el próximo episodio Quién sabe No sé tampoco si tengo muchas misiones Para la Torre del Cielo Que también te digo No sé cómo hay misiones en la Torre del Cielo No encaja, ¿no? No tiene mucha lógica que haya Misiones en la Torre del Cielo Si no se puede acceder a ella Pero bueno Sentre se quiere unir Que venimos a reclutar a Graudon ¿Tú crees que a mí ahora mismo me importa el Sentre? Por favor Por favor, por favor Por favor Shappes, dame aquí puntos de rescate 100 puntos de rescate 300 pokés Y ojo que llegamos al rango platino Ojo Podríamos llegar, ¿eh? Tuvo otra recompensa Proteína 100 puntos de rescate O nos quedamos muy cerca O llegamos Diría que son Vale, llegamos Pues vamos a llegar al rango platino Oye, pues perfecto Pues perfecto Con esto último No sé si es la última misión que está Pero Ahí lo vamos a tener Como Subimos el rango De oro Al rango platino No sé si hay algo más que esto Bueno, espacio en los campamentos aumenta a 23 La misión es a 48 Que puedo aceptar Puedo formar hasta 7 equipos Y el tamaño del maletín se mantiene Igual Nos dan todo esto Que ya aprovecharemos Y Parece que hay algún rango más Parece que podemos seguir subiendo Bueno Todo lo que sea seguir subiendo Pues bueno va a ser Porque nos van a dar más recompensas Vamos a tener misiones mejores Y todos contentos Oye, ¿tienes tantas misiones he completado? Joder, han sido unas cuantas, ¿eh? Vale Más cositas aquí de vidril Y ahora sí Con esto Hemos acabado Vamos a llegar a una hora de vídeo Pero creo que ha estado muy bien Hemos reclutado Articuno Me ha parecido Articuno de momento El legendario más fácil También Que lleve un Charizard También ayuda a eso Y Groudon con esa regresión primigenia Pues se ha complicado un poco Pero hemos conseguido vencerle Así que nada Yo creo que con esto Dejamos el episodio de hoy Un episodio muy interesante Hemos reclutado por legendario más En el siguiente Iremos a por Rayquaza Y Bueno, pues Rayquaza, madre mía Rayquaza La que se puede liar con Rayquaza En fin, lo veremos en el siguiente episodio Hasta luego, esperamos por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad